La Municipalidad de Pérez C. León llevará a cabo una jornada de capacitación empresarial que será impartida por estudiantes de la Universidad de Costa Rica como parte del proyecto de TCU denominado Fomento del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Este programa es virtual y de manera gratuita. Si alguna persona está interesada en recibir la capacitación en temas como innovación y estrategia competitiva, presencia en redes sociales, conceptos básicos de inglés, puede inscribirse a través de los diferentes enlaces que se comparten en una publicación en la página de Facebook de la Municipalidad. Son tres talleres que se estarán realizando donde se brindan los detalles de los días y los horarios, también importante para que la población lo tenga en cuenta. En caso de que a la persona seleccionada algún miembro del equipo de trabajo le estará contactando para brindar información sobre el inicio, duración, horario y demás asuntos relacionados con la capacitación. Si alguna persona requiere más información, puede comunicarse con Karen Arias, coordinadora de Intermediación Laboral del Municipio, al contacto telefónico 2220-6690 o al correo electrónico intermediacionlaboral.mpz.go.cr. Cabe indicar que esta jornada de capacitaciones también cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio del Cantón.